Ay, ya vas y ves En el barco, en el varón Allá va por seguir Alguna bella Allá va por seguir Alguna bella Allá va yéndole Cerquita de ella Allá va, se me aleja El corazón Allá va, se me embarco En el varón Ay, el corazón Ay, sí Llegando al puerto Y le atraco de frente A ver si es cierto El corazón Ay, sí Llegando al puerto Ay, a ver si es cierto Si, en el momento Le cobro la palabra Con su lamento Ay, amores turbulento Los lleva el viento El corazón El corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.